La parte administrativa hemos suspendido temporalmente porque vamos a hacer auditorías. Esas auditorías… o sea, la suspensión quiere decir que ya no pueden operar ninguna de sus máquinas si tienen más máquinas, el taxi aéreo, es un taxi aéreo el que alquilaba el helicóptero, ese no podrá operar. El taller de mantenimiento se cierra, no podrá dar servicio de mantenimiento, sus clientes si es que hay más tendrán que buscar otros talleres de mantenimiento que existen. Y las auditorías podrán llevar a decir que eran suspendidos y se les quita la licencia independientemente de las multas, sanciones y demás que procedan y las responsabilidades en que incurran en caso de que esto suceda y que se deriven de la actuación de la Fiscalía General de la República. Ahora, lo del alaveo, déjenme no lo tomen a pecho, sino tratando de explicarles con toda claridad. Los dos actuadores, que llaman aquí técnicamente de alaveo para la estabilidad, son lo que decía el ingeniero Morán, el helicóptero se maneja con una palanca y cuando se le mueve, se mueven las aspas del rotor principal y a la hora de moverse las aspas el helicóptero gira para un lado o para el otro. Cuando están manualmente, cuando hay lo que pudiera ser un piloto automático que se deja manejado, los actuadores están equilibrando, están haciendo que no se mueva la palanca. Cuando fallan esos actuadores, falló uno e inclinó, como decían ahí, se inclinó solo, sin comando, solo el helicóptero, pero se lo restituyó el piloto. Cuando fueron los dos actuadores, uno que estaba fallando, no servía, y otro que falla en ese momento, que coinciden los dos, se va el helicóptero a un lado, el piloto automático deja de funcionar, se va hacia un lado y ya no le dio tiempo al piloto, por lo que haya sido, no sabemos, por lo que haya sido de recuperarlo.